Hey, 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 la voz Un nota que no repito, siempre humilde y sencillo Con visión hacia adelante, no me creo más que nadie Soy el mismo a donde voy, mucho han querido humillarme Me quieren ver contra el piso, voy con Dios, soy imparable Yo sé bien pa' donde voy ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? ¿Para qué? Si todo se acaba, si todo se acaba, nada te llevará. Lo que se hace aquí en la tierra, aquí mismo se paga, se paga. ¿Cuál es la envidia que usted me tiene, maricón? Hábleme claro, que si le pica entonces venga y la rasquinita nos quitamos. ¿Cuál es la envidia que usted me tiene, maricón? Hábleme claro, que si le pica entonces venga y la rasquinita nos quitamos. Daddy, daddy, Vanessa, Anakito, oh, oh. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? ¿Para qué? Si todo se acaba, si todo se acaba, nada te llevará. Lo que se hace aquí en la tierra, aquí mismo se paga, se paga. ¿Cuál es la envidia que usted me tiene, maricón? Hábleme claro, que si le pica entonces venga y la rasquinita nos quitamos. ¿Cuál es la envidia que usted me tiene, maricón? Hábleme claro, que si le pica entonces venga y la rasquinita nos quitamos. Hábleme claro, que si le pica entonces venga y la rasquinita nos quitamos. ¿Cuál es la envidia que usted me tiene, maricón? Hábleme claro, que si le pica entonces venga y la rasquinita nos quitamos. ¿Cuál es la envidia que usted me tiene, maricón? Hábleme claro, que si le pica entonces venga y la rasquinita nos quitamos.